En una noche de primavera y yo tirado en la castrera Fumando un puro mientras pensaba que estar haciendo limpio es nada ¿Qué puedo hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche, vuelve de día, dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola y pongo un disco en la rocola ¿Qué puedo hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche, vuelve de día, dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola y pongo un disco en la rocola A ver, ¿qué puedo hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Y nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar ¡Woo!